... Bienvenida a los participantes para la realización de las Jornadas de Desarrollo Municipal organizadas de manera conjunta por la Fundación Conrad Adenaceur al Centro de Investigaciones Municipales aplicada en el Municipio y Consejo Liberante de Zapala. En esta ocasión escucharemos en primer lugar las palabras de recibimiento del licenciado Enzo Paoleta, Presidente del Centro de Investigaciones Municipales aplicada. Estamos bien con los tiempos, así que no, no, no acordamos, no es la idea. Bueno, justamente queremos en estos dos días poder reflexionar, que sea un momento para analizar los temas que nos preocupan que tienen que ver con las ciudades que nos preocupan pero que buscamos encontrar soluciones por eso estamos acá. Esta presentación siempre queremos que sea breve pero realmente estamos muy sorprendidos, muy contentos por la cantidad de inscritos muy agradecidos al Municipio de Zapala, al Consejo Liberante, por la recepción, por el interés, a la Fundación Adenauer también por acompañarnos nuevamente en estas Jornadas de Desarrollo Local. Siempre decimos que para que esto funcione y para que las jornadas sean exitosas tiene que haber interés en todas las partes y aquí creo que la clave de tantas convocatorias tiene que ver con el interés. El interés en los funcionarios, los concejales de Zapala, las ciudades de la zona. Bueno, el año pasado fuimos en Junín de los Andes y con mucha alegría estamos viendo las mismas caras en algunos casos. Estas jornadas apuntan a eso, a capacitarnos, a conocer, a intercambiar experiencias y a seguir interactuando. Por eso son las octavas jornadas de desarrollo de este tipo que estamos haciendo. Sorprendidos también por la recepción, por el lugar, como fue el monumental para nosotros, realmente por la convocatoria, por cómo están preparando todo desde ayer la gente en el Consejo y en el municipio. Realmente estamos muy agradecidos y con la confianza de que van a ser dos días que vamos a poder aprovechar muy bien. Realmente, nosotros sabemos que el municipio es un protagonista fundamental para la búsqueda de soluciones. Para muchísimos de los problemas que tenemos en nuestro país, con una mirada positiva, sabemos que los funcionarios municipales, los concejales, son protagonistas fundamentales. Nosotros, desde CIMA y también con el acompañamiento de la Fundación Adelnauer, que tiene uno de los focos en el desarrollo local, apostamos a que el municipio sea el que encuentre solución a gran parte de los problemas que existen, que son naturales en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo de las economías, en el desarrollo de los estados. Creemos que es un espacio que nos debemos. Siempre que empiezan estas jornadas, sabemos que hay participantes que se anotan por voluntad propia y hay otros que vienen invitados a veces a Eno y dicen, tenés que inscribirte. Pero realmente es este tipo de jornadas, es un derecho y una obligación. Por un lado una obligación porque como funcionario municipal, nosotros como capacitadores también lo sentimos como una obligación. Debemos entender los problemas tradicionales y los nuevos problemas. Desde ese punto de vista, necesitamos y tenemos que estar acá escuchando y compartiendo las experiencias. En muchos casos nosotros somos facilitadores, no es que venimos con la meseta mágica para transmitir y para encontrar solucionados los problemas. Pero por otro lado también es un derecho que tienen ustedes. No abundan las capacitaciones de este tipo y necesitamos encontrarnos el tiempo para estar analizando, para compartir experiencias. Por eso creemos que es muy valioso, que podamos estar acá y bueno, espero que todos lo puedan disfrutar. Y esto como hacemos siempre y saben que es así, no terminan estas jornadas. La idea es que podamos seguir interactuando a futuro como viene pasando en estos años. Muchísimas gracias. Gracias al Consejo, gracias a la Municipalidad y a la Fundación de la Nación. A continuación, el curso de la Palabra, la Licenciada Guadalupe Barrera, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Contra Adenagüe. Buenos días a todos. Para nosotros es una alegría enorme estar acá, una alegría enorme. Esto se empezó a gestar hace un año cuando conocimos a Raúl Rossi en Junín de los Andes, a quien estamos muy agradecidos porque este diálogo que pudimos continuar con las instituciones hizo que hoy estemos acá. Así que miren qué importante, ¿no? Ese tipo de vínculos. Muy agradecidos al municipio, la verdad que nos sentimos en casa. Gracias, Víctor, también, por hacernos sentir tan bien y por recibirnos. Y la verdad que toda la organización ha sido un lujo. Los felicito porque es lindo, como dice Enzo, lo del monumental. Yo no soy muy futbolera, pero esa metáfora me parece buenísima. Desde la Fundación Adenauer, les quiero contar brevemente, es una fundación política alemana que comula con las ideas del Partido Demócrata Cristiano Alemán, que para el que no lo conoce es el partido de Angela Merkel, la ex canciller que estuvo en algunas gestiones y que acaba de jubilarse, de retirarse hace un tiempito. Para nosotros el tema de la cooperación internacional es un basamento fundamental. Tenemos oficinas en más de 100 países. Tenemos más de mil empleados que trabajamos en proyectos de cooperación internacional. Y el impacto se ve reflejado en más de 120 países. Lo que hacemos en Argentina desde hace casi 60 años, el año que viene cumplimos 60 años en el país, son, básicamente tiene dos patas. Por un lado hacemos capacitaciones como esta, formaciones en temas de coyuntura económica, coyuntura política. Y el trabajo fundamental que nosotros vemos y por el que también trabajamos mucho, es la gestión municipal. O sea, entendemos que para tener una mejor y fuerte democracia tenemos que empezar por el nivel más bajo de poder, digamos, de división de poderes que es los municipios. Así que trabajamos muy fuertemente en el fortalecimiento de las instituciones municipales y desde en Argentina realmente es un capítulo muy, muy fuerte de nuestro trabajo. También realizamos algunas investigaciones que lo que hacemos, o sea, nosotros somos una estructura pequeña, lo que hacemos es trabajar con una red de contrapartes, que como en este caso es CIMA, en general tenemos una vinculación de muchos años, pero también estamos abiertos a conocer y a trabajar con nuevas contrapartes. También son universidades, instituciones, como municipios también, a veces instituciones más de nivel provincial y ONGs de la sociedad civil, entonces personas de la sociedad civil también que compartimos algunos fines. En este sentido, así es como invertimos nuestro presupuesto y, bueno, la idea es justamente abogar por instituciones fuertes para dar mejor calidad de gestión, que eso creemos que es un basamento más allá de la ideología que uno tiene, tiene que abogar por la mejor gestión. De modo que realmente les agradezco enormemente a todos que hoy hayan dispuesto de este tiempo porque sabemos que, como dijo eso, o por voluntad o por obligación están acá, lo recontravaloramos y yo les, no sé, los invito a que piensen que nos regalemos este tiempo. Vivimos con muchos desafíos muy complejos permanentemente, ustedes acaban de tener una elección, así que me imagino lo que tienen por delante, las agendas deben ser una locura. Ya que estamos acá, dediquémonos, regalémonos este tiempo, desafiemos a los profesores, desafiemos a nosotros mismos. Muchos de ustedes seguramente conocen muchísimo sobre el tema de gestión. El que no sabe tanto, para mí, por lo menos, es sembrar una semilla para que sigan formándose, sigan aprovechando estas oportunidades, que si podemos nosotros desde la Fundación entregarles material, libros, o como pasó con Raúl, continuar la relación y, quien dice, volver a encontrarnos en algún otro momento, en otro lugar. Así que, por mi parte, más que agradecidos y vamos a estar acá todos estos días tomando cafecito, venimos temprano, estamos presentes, así que a disposición para cualquier pregunta, comentario o para dialogar simplemente, que hace mucha falta. Gracias a todos. Para finalizar este acto, nos dirige unas palabras el Presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez. Bueno, buenos días a todos. Quiero darles una bienvenida a todos los presentes. Sabemos que han venido algunos funcionarios. ¿Hola, hola? Ahí. Bueno, arranco de nuevo. Bienvenidos a todos los que se han hecho presentes hoy en estas jornadas. Sabemos que hay muchos que han venido de ciudades vecinas, que han hecho un viaje desde temprano para llegar a ser partícipes de estas jornadas. Quiero felicitarles y agradecerles la presencia. Obviamente también a la Fundación Corrada de Nauwer y a CIMA, el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas, que han tenido mejor predisposición para que estas jornadas puedan realizarse acá en nuestra ciudad, lo cual nos honra porque hoy vamos a tener una calidad de incertantes que es increíble. Algunos los he tenido en una diplomatura que realicé hace algunos años y es para aprovechar. Es un momento para aprender, un momento para reforzar conocimientos y creo que de eso se tratan estas jornadas. También quiero dejarles el saludo del Intendente Carlos Coman, quien no pudo estar presente hoy porque, por cuestiones de la agenda, está realizando gestiones en Capital Federal. Y agradecerles también porque desde que comenzamos con la organización de estas jornadas se puso, o puso a disposición nuestra, al equipo de trabajo, que conjuntamente con el equipo de trabajo del Consejo Deliberante, en la mano de Ceci García, la Secretaría Legislativa, han hecho un trabajo extraordinario para que estas jornadas puedan ser de lo mejor y que las podamos aprovechar. Simplemente pedirles que disfruten. La verdad que lo hablaba más recién, al comienzo de la jornada, es muy importante que esta actividad se pueda realizar acá en la ciudad, no en lo local. Nosotros, quienes estamos en función pública, sabemos lo que es, digamos, tener que hacer cursos, tal vez a la distancia, online, y no poder asistir, obviamente, por los tiempos que lleva la función. Entonces, yo valoro muchísimo la predisposición de la Fundación de SIGMA de poder hacernos acá. Obviamente que también voy a agradecerle al concejal Raúl Rossi, que el año pasado participó en las jornadas que hicieron en el Fundación de los Andes. Y cuando volvió de allá, lo primero que me dijo, Víctor, está la posibilidad de hacerlo en Zapala, ¿qué te parece? Obviamente que le dije que sí. Nos juntamos con el Intendente y estuvimos todos de acuerdo y empezamos a trabajar para que todo salga bien. Así que, bueno, nada más que eso, pedirles que disfruten, que aprovechen. Nosotros sabemos que en nuestra función el aprendizaje es fundamental. Hay muchísimas cuestiones que hacen a que una sociedad esté mejor, que dependen mucho de las decisiones que debamos tomar nosotros, y del trabajo que realizamos nosotros en cada una de las instituciones. Así que, bueno, nada más que eso, solamente alegarles que esto parece, o tiene más la calidad de la bombonera que lo que hablaban antes de comentar esas cuestiones. Así que, bueno, perdón. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos los presentes y, bueno, disfrutemos de estos dos días de aprendizaje que van a ser intensos, pero que seguramente van a dar sus frutos. Así que, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, damos comienzo a la primera jornada del desarrollo municipal recordando la metodología de trabajo. La asistencia a los diferentes módulos acredita el curso, por ende, la recepción del diploma. Se requiere la asistencia mínima de 5 de 6 módulos. Solicitamos a los cursantes ir anotando todas las dudas y preguntas en sus anotadores a lo largo de ambas jornadas. Mañana, hacia el final de la capacitación, se otorgará un tiempo para compartirlas y darles tratamiento. Ahora sí, le vamos a dar la palabra al señor Nicolás Bravo. Gracias, Andrea. Buen día a todos, a los presentes, autoridades, docentes, oyentes. Comenzamos la jornada con el Módulo 1, optimización de la gestión municipal, que está a cargo de los profesores Eduardo Araiza y Dino Paureta. Presentamos al docente Eduardo Araiza, licenciado de Ciencias Políticas de la UCA, ha realizado un cogrado en gestión socio-urbana del área metropolitana de Buenos Aires y una maestría en la Administración de Empresas. Es profesor al punto de la Cátedra de Gobierno y Administración de la República Argentina y de la Cátedra de Populación y Volvación de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Actualmente se desempeña como especialista senior de operaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 2015 y fines de 2017 fue especialista senior en la programación de operaciones y proyectos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de Plata. Desde hace 15 años se especializa en formulación y gestión de proyectos con los logaritmos internacionales de crédito. Es miembro fundador y docente del Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas, CIMA, compilador del manual de gestión municipal publicado por CIMA y la Fundación Corra Adeno, y autor de capítulos y publicaciones de la temática municipal. Dino Paureta, licenciado en Ciencias Políticas de la UCA, ha realizado una especialización en Economía, Sociedad y Política en América y una maestría en Políticas Públicas. Es profesor de Egipto de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Actualmente se desempeña como director de proyectos en la Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre 2011 y 2019 se desempeñó como asesor y jefe de asesor de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es miembro del Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas. Sin más preámbulos, comenzamos con el módulo 1. Profesor. Vamos a tratar de tomarnos estas dos jornadas para reflexionar un poco entre todos acerca de la gestión municipal, el módulo que nos toca a nosotros, a Dino y a mí hoy, y ahora es optimización de la gestión. Es un nombre quizás muy pretencioso, pero el principal mensaje es que si podemos tomarnos algún tiempo para reflexionar sobre lo que hacemos día a día, seguramente vamos a encontrar, aunque sea pequeños espacios, pequeñas actividades que podemos hacer mejor. Y si podemos hacer mejor pequeñas actividades, cuando sumemos el global de todo eso, seguramente vamos a hacer mejor todo lo que hacemos. Entonces eso es un poco la idea. Una sola aclaración. Si en algún momento ven que le hablo al control y trato de pasar la diapositiva con el micrófono, me detienen, pero justamente en eso de la velocidad hay el fragor de estar tratando de contarles algo, es que no puedo ni llegar a lo confundir. Vamos a ver. Nosotros establecimos unos objetivos de curso, creo que estaban en parte del programa que les comentamos, eran parte de la propuesta que ustedes dieron y que veo que ha tenido mucho éxito porque son muchísimos los que están acá y como ya dijeron, quienes hicieron la presentación nos llena de felicidad y de orgullo poder contar con tantos asistentes. Y sobre todo poder hacer una actividad presencial. Tuvimos dos años de pandemia y nos hicieron sufrir mucho, hicimos estas cosas virtualmente y era un espanto y se los digo como profesor, me tocó dar clases virtuales y casi, casi me hace dejar la profesión del profesor porque era una porquería de clases virtuales. Digo, esto entre nosotros, además de que con alumnos del grado a las ocho y media de la mañana con cámaras apagadas estaban todos durmiendo seguramente, pero lo teníamos que hacer porque no había otra opción. Así que es una gran alegría también volver al espacio humano y al intercambio cara a cara que es muchísimo mejor que el intercambio virtual. Igual a veces hay que recorrer a lo virtual, también está bueno para que forminar las herramientas y aceptar el mayor provecho. Pero en conclusión, para los objetivos del curso, nosotros lo que queremos es contribuir de alguna manera desde nuestro lugar, desde el lugar de Asociación Civil, de CIMA, de la Fundación Adenauer, con un compromiso con los valores humanistas cristianos, a la gestión municipal, al fortalecimiento de las instituciones, de la democracia y del funcionamiento de los gobiernos. No hay ningún misterio que, del otro lado, hay un cierto actazgo de la gente, un cierto actazgo con la política, y en gran medida, mayor o menor, eso es más discutible, tiene que ver con la poca efectividad que los gobiernos están demostrando para resolver problemas. Después vamos a conversar seguramente a lo largo de todas estas dos jornadas cuántas cosas se podrían hacer mejor, cuántas cuestiones no necesariamente tienen que ver estrictamente con lo que hace el gobierno, sino que muchas veces también depende de lo que hace el ciudadano común en su rol de ciudadano. Por ejemplo, no querer pagar impuestos. Eso pasa, digamos, a nadie le gusta, y es bastante difícil esa actividad. Pero en definitiva, lo que queremos hacer es contribuir a lo mejor a las capacidades de los gobiernos locales. La idea también es que, aunque sea de cada uno de los módulos, se lleven dos o tres ideas que a ustedes les puedan servir. Sabemos que vienen de distintas funciones, legislativo, ejecutivo, no es lo mismo, son funciones distintas, eminentemente distintas, pero para todos tenemos seguramente algunas sugerencias, algunos conocimientos que vamos a compartir que les pueden hacer de provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!